Muy bien gente, espero el momento en el que yo llegare a 1000 suscriptores Tengo tiempo yo grabando, son las dos juntos Vamos a esperar el momento en que yo tengo 1000 suscriptores Dos, uno Saludos ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Qué asunto! Llegamos a la cantidad de suscriptores y les pierdo las gracias a ustedes porque he cumplido algo en este año ¡Ay! Tengo que ser lo que voy a hacer Tener el río de lo que está pasando en el cine Es casi ya le dio, no sé descargarse No comenta mi esposa ¡Ran! Y se me hace una culera ¡Uno! ¡No! ¡Viva! ¡No! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!